Nos abran los motivos para pedir la dimisión de Pedro Sánchez, que es un presidente del gobierno indigno, arbitrario, mentiroso, tramposo y corrupto. Además, lo que hace es agocitar las instituciones que tienen como misión controlar al gobierno y poner a sus amigos y a gente partidaria y partidista que obedecen sus órdenes y también a los medios de comunicación. Afortunadamente no a vosotros, pero el problema que tenemos en España es la extraordinaria desinformación de la gente. Pero los españoles medios de a pie, que no respondemos a ninguna sigla concreta, estamos absolutamente inmigrados porque es un presidente que nos desprestigia. Hace trampas en todo. La aprobación de la ley de amnistía ha sido un fraude de ley, por ejemplo. ¿Cree que vamos a conseguir pararla? Yo creo que si Europa nos ha ido, por supuesto que sí. Y espero que los jueces no quieran aplicarla. O sea, porque el procedimiento que se ha seguido ha sido trancoso. O sea, habría que haberlo parado y volver a empezar. Y lo han aprobado con tres votos. O sea, es una chapuza. Así no se aprueba una ley, menos una ley de tanta gravedad y de enormes consecuencias. O sea, es hacer desaparecer delitos tan grandes como golpes de Estado. Es un señor que se va en un maletero. Los del terrorismo, con lo que hemos sufrido en España por los delitos de terrorismo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Suficiente? Muchísimas gracias.